perfecto bienvenido a tu canal de wall strong company tu espacio de educación financiera y ventas así es querida audiencia muy buenas noches o buenas tardes si estás viendo esta presentación en la noche muy buena noche si lo ves en la mañana pues muy buenos días y en la tarde buenas tardes lo que el horario independiente de la que tú estés viendo actualmente este vídeo bueno pues vamos a comenzar a continuar con nuestro canal con nuestro espacio de educación financiera y ventas y hoy día vamos a tratar exclusivamente de ventas como elaborar una buena presentación de cierre de ventas directo y al punto querida audiencia así es creo que prestes mucha atención porque esto es muy pero muy importante para que logres en alguna otra manera cerrar y no perder tu tiempo en la manera de presentación ahora quiero que prestes tu atención en esta palabra la importancia de precalificar ok ahora porque el precalificar es tan importante jairo quiero que le hace estos siguientes puntos cada nuevo prospecto que llegas a conocer si necesita realizar la siguiente pregunta si yo le puedo mostrar que esto puede beneficiar a su empresa por ejemplo usted podría tomar la última decisión con esta pregunta nos ahorramos tiempo y logramos precalificar y saber quién tiene la autoridad de compra de acuerdo ahora porque esto es importante porque no sé si les ha pasado que una vez tú estás haciendo una presentación de venta te preparas con tu speech te elaboras te peinas y estás lo has practicado en el espejo todo y de repente de alguna otra manera este cuando llegue el momento del cierre te dice bueno me interesa el producto emocionas tanto a la persona pero él no tiene la autoridad de compra si si no te dice mira tengo que consultarlo con mi papá porque él es el que toma la decisión y él es el que tiene el dinero si es que tiene un poco más confianza contigo entonces ahí el vendedor pues ahí anduvo algo mal si no yo le logramos precalificar entonces se cae la venta ni yo puedo hacer algo al respecto porque si él no tiene el dinero entonces hemos perdido nuestro valioso tiempo porque de todas maneras tenemos que prepararnos para representar una nueva presentación de ventas valga la redundancia con la persona que es en este caso su padre ok entonces eso qué significa que lo más importante que si tú olvidas omites este detalle te puedes vas a perder mucho tiempo pero si realmente lo aplicas piensa bueno jairo me dijo de que necesito saber y precalificar quién tiene la autoridad de compra siempre empieza con esta pregunta y lo repito si yo le puedo mostrar esto que puede beneficiar a su empresa usted podría tomar la última decisión si te dice que no entonces continúas con la siguiente pregunta bueno pues necesito saber quién es el que puede beneficiarse o quién es el que toma las decisiones al final de cuentas si qué personas en la que toma la decisión entonces te va a decir bueno el gerente general o mi supervisor o mi superior lo que sea perfecto ahí agendas una cita le parece bien si nos podemos reunir junto con usted para no discriminarlo claro junto con usted con su con su supervisor para poder mostrarle este beneficio que puede aumentar las ventas de su empresa entonces te va a decir claro por qué no entonces tú agendas una cita y ahí utilizas el cierre doble alternativa de lo que hemos aprendido en vídeos anteriores y que le parece bien en la mañana o en la tarde eso es lo que tú necesitas realizar de acuerdo muy bien entonces hay algo muy importante que también debes considerar y lo voy a colocar en esta pizarra para que podamos entender una cosa una vez que logres precalificar vamos a poner acá precalifica y lo pongo en rojo porque mucha gente se olvida y a mí me ha pasado muchas veces chicos de verdad a veces me da cólera porque yo estoy cerrando una venta la persona se interesa en el producto siento que conecte con él pero me dice que el papá toma la decisión y yo suponía que él tenía la autoridad de compra nunca supongan chicos así parezca un gran empresario tenga la pinta esté bien afeitado cabello corto parezca un ejecutivo no supongan siempre pregúntele esta pregunta si si este este detalle si yo le puedo mostrar que esto puede o mi producto puede beneficiar a su empresa usted podría tomar la última decisión pues no si te dice no esa persona que aparenta ser un gerente entonces qué persona tendría o tomaría la última palabra o la decisión te va a decir bueno mi padre está perfecto entonces agendemos una cita con su padre junto con usted y le explico todos los beneficios y de qué manera su empresa podría aumentar sus ventas por ejemplo no entonces ahí vamos el tema de acuerdo ahora algo muy importante que ustedes deben entender es lo siguiente y de hecho voy a mostrarle pdf de un libro que yo aprecio bastante de acuerdo de que está hecha una buena presentación una buena presentación es una suave y convincente plática conducida de una manera lógica desde la primera frase hasta el cierre de ventas no debe ser de desunida y confusa sino con una sola unidad esto es muy cierto cuando yo cuando estaba comenzando mi carrera como vendedor cuando no me daba cuenta no conocía bien los beneficios por eso la importancia de conocer bien tu producto o servicio trataba de divagar y la persona como que se desanima se desanimaba y uno lo sabe siente eso y es porque no está preparada antes antes de lanzarte a la cancha necesitas prepararte porque no podemos darnos el lujo ahora en estos tiempos de desperdiciar leads o desperdiciar prospectos de acuerdo ahora inclusive la más tranquila y suave presentación debe llevar estos cinco ingredientes paso a paso y cada uno de ellos deberá ser ejercitado antes de llegar al último que es el cierre de acuerdo ahora estos son los puntos quiero que lo anotes por favor y es lo primero obtener la atención del prospecto ahora les voy a poner un ejemplo bien práctico y directo para que ustedes puedan más o menos entender a qué se refiere con este primer pilar que es obtener la atención del prospecto por ejemplo estoy ayudando a unos compañeros a realizar una venta con respecto a las consultorías inmobiliarias y que está otorgando el estado por la coyuntura del COVID 19 por ejemplo entonces el estado está brindando un bono de construcción para las personas que desean terminar de construir o construir si tienen un terreno vacío su casa un financiamiento más de 25 mil soles por ejemplo no entonces que como tú obtendría la atención del prospecto en este caso particular como por ejemplo señor prospecto desea construir su vivienda gratis así le muestras esa palabra porque recuerda que esa es una palabra que vende la persona como así voltea y eso me ha pasado porque yo estoy a campo por ejemplo y estoy tratando de repasar estos temas y de verdad chico funciona pónganlo a prueba entonces este es un modelo particular de acuerdo después hablamos de otros escenarios te gustaría construir tu casa gratis la persona ya obtuve la atención de su necesidad o sea capte su atención del prospecto entonces va voltea y te dice pues claro que sí dice en su mente no ahora el segundo paso es el siguiente despertar el interés descubriendo los beneficios por como por ejemplo muy bien caballero si usted desea construir su casa gratis necesito que usted atienda estos requerimientos para que usted pueda recibir este bono este financiamiento del estado que le está otorgando más de 24 mil soles ya está ya desperté el interés describiendo los beneficios recibir un bono primero estoy diciendo vas a construir tu casa gratis como lo voy a hacer perfecto a través de un bono de financiamiento que está otorgando le está listo con esto ya estoy describiendo el interés y los beneficios ok despertando el interés describiendo los beneficios y el tercer pilar es estimular deseos por tales beneficios o sea despertar emociones a eso se refiere y como despiertas emociones no le gustaría que su casa o su o usted como persona logre independizarse y darle a su familia un hogar para que pueda estar salvaguardado de las cosas negativas que existen en el mundo por ejemplo otra cosa más puntual y más corta sería le gustaría tener un hogar donde su familia puede estar tranquila cuidarse de lo del frío y del calor de son deseos que una persona cuando piense en un hogar es familia son deseos por tales beneficios me dejo entender entonces eso es estimular deseos muy bien caballero con él si usted realiza estos pasos que éste le vamos a entregar le vamos a asesorar si usted va a tener un hogar junto con su familia para las familias con menos recursos entonces captamos a las familias que están tienen problemas precarios con respecto a su vivienda porque la vida de alguna otra manera ha despertado bastante necesidades en el mundo pero también ha despertado mucha oportunidad y tú tienes que estar y viendo las oportunidades durante esta situación crítica eso hace el verdadero vendedor profesional donde hay un problema ahí está todo problema tiene solución y la gente está buscando soluciones entonces si una persona no pudo con terminar de construir su casa porque por a o b aumentaron los precios de materiales prima como cemento entonces necesita capital y justamente si tiene título propiedad obviamente le muestras cuáles son los requisitos para acceder a este bono prácticamente la persona piensa que si accede a todo eso y cumple pues va a recibir un financiamiento del estado completamente gratis de esa manera construye su casa estoy poniendo un ejemplo para que ustedes me entiendan de acuerdo y puedan este de alguna otra forma interpretar estos pilares el cuarto pilar es convencerlo de que los beneficios le ayudarán nuevamente aquí despertamos los las emociones más de todo desde que le brindamos otros beneficios como por ejemplo nosotros te vamos a ayudar en el proceso los trámites que usted va va a asumir el costo nosotros te vamos a ayudar a que esto puede hacerse realidad nuevamente estoy recalcando los beneficios y a la vez diciéndole de que obviamente todos los pasos trámites legales no va a ser gratis pero va a valer la pena porque vas a recibir un capital de más de 24 mil dólares como una inversión me dejo entender entonces ahí recalco le convenzo de que los beneficios le ayudarán para que pueda recibir este bono por ejemplo y el quinto paso es invitarlo a tomar parte de la acción y que firme o sea que cierre de ahí yo agarro lo siguiente cuál es el objetivo de esta presentación o esta prospección a campo sacarles sus datos su número y una cita cuya consulta está por ejemplo de cinco dólares para que me entienda sí o 15 soles que es la moneda peruana entonces cuando la persona acepta anota sus datos y lo agendas ahí cerramos la venta de acuerdo acción firme que sea que cierre evitarlo a tomar parte de la acción muy bien caballero entonces si usted desea desea construir su casa verdad sí claro que sí muy bien todos los requerimientos los pasos empezando por la consulta tiene un valor de 15 soles para que pueda recibir todo lo que nosotros le vamos a mostrar a continuación entonces me permite su nombre ahí utilizamos el cierre doble alternativa listo cuál es su nombre disculpe y nos da su nombre después entre él le pedimos su número de telefónico donde vive usted para poder evaluar la zona y ver de qué manera podemos ayudarle con la construcción material entre la persona se va a sentir a gusta muy bien caballero es importante recalcarle el cierre que necesitamos informarle que esto es por tiempo limitado la escasez lo que hemos aprendido que la escasez y vamos a poner acá en azul de acuerdo o mejor morado o algo más más ahí está púrpura la escasez cuando nosotros le cerramos de esa manera y no le decimos este principio que la escasez la persona va a pensar bueno pues cuando me anime lo consultaré no tenemos que mostrarle que hay una sensación de urgencia esta promoción es válida sólo por este mes por este año lo que otorgue el tiempo límite de tus productos servicio para que la gente actúe ya me dejo entender entonces casi es muy importante en la elaboración de de la firmeza para el cierre me dejo entender entonces la escasez listo esto solamente va a ser por tiempo limitado por ejemplo este año no más esta promoción o sea que si usted empieza a actuar ahora usted puede tener su caso recibir este bono en el próximo mes o los próximos dos meses dependiendo de su situación si usted tiene todos los requisitos ok sin ningún problema entonces básicamente usted puede acceder a este bono y nosotros te podemos asesorar y acompañarte para que pueda solicitar esos trámites que el gobierno requiere va a requerir de usted para que usted pueda tener ese financiamiento listo entonces me parece bien si nos encontramos mañana por la mañana o por la tarde la persona está pensando en el horario listo por la tarde le parece bien a las cinco o seis de la tarde 6 bacán entonces anotas esa agenda a las seis de la tarde entonces yo le voy a estar llamando o le escribiendo por whatsapp para darle la información la dirección completa y listo de esa manera tú cierras de manera puntual para que la persona tenga conciencia de que tiene un compromiso contigo de manera profesional con postura con seriedad y tranquilidad tampoco que se te vea robotizado de acuerdo porque eso no le gusta a la gente muy bien entonces hemos aprendido esto que es la importancia de la precalificar y la importancia de una buena presentación que está hecha una buena presentación entonces no olvides estos primeros pasos primero obtener la atención si segundo despertar el interés descubriendo los beneficios tercero estimular deseos para tales beneficios cuarto convencerlo de que los beneficios le ayudará y quinto invitarlo a tomar parte de la acción y que firme o sea que cierre esto se podría interpretar contactos dependiendo de qué estás vendiendo si si tú estás vendiendo un carro por ejemplo un seguro de vida pues obviamente hay un contrato de por medio donde la persona acredita que efectivamente está accediendo a comprar el carro o un seguro de vida me entiende entonces es muy importante porque estos principios se aplican para todo inclusive para los infoproductos digitales por ejemplo en el caso de un negocio tú tienes un amigo o ves una compañía que realmente te enteras de alguna otra manera que sus ventas están bajando pues muy simple si un prospecto le gustaría aumentar los beneficios de su empresa si entonces pues claro que si te va a decir o le gustaría aumentar las ventas de su empresa te va a decir que sí porque toda empresa necesita ventas muy bien tengo un entrenamiento virtual poderoso que le va a permitir aumentar los ingresos de su negocio y esto es con materiales didácticos temas puntual obviamente le muestras le describe los beneficios estimula los deseos imagínese usted señor prospecto que aumenta las ventas de sorpresa un 50% le podría ayudar para construir más sucursales verdad o comprar más materiales y pagar bien a sus empleados no es así esto está decir pues claro que si tú trata de cerrar 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 ese es el mensaje de hoy chicos de acuerdo entonces nunca olviden estos pilares si quieren anótenlo si recuerden que toda la información que yo les estoy otorgando les estoy brindando ha sido de los mejores libros que he podido leer en este en mi carrera de emprendedor de acuerdo entonces ya hemos aprendido la importancia de precalificar obviamente nunca olvides de decirle esto si yo le puedo mostrar que este producto o este infoproducto digital puede ayudar a aumentar las ventas y beneficiar su empresa usted podría tomar la última decisión pues claro que sí si te dice sí perfecto continúas con tu presentación que es obtención la atención despertar el interés estimular los deseos portales beneficios convencerlo de que los beneficios le ayudará invitarlo a tomar parte de la acción listo muy bien caballero entonces si usted quiere usted me había dicho que desea aumentar las ventas de su negocio verdad debe decir claro que sí muy bien entonces mira le comento los precios y las cómodas cuotas mensuales puedes analizar si es que estás vendiendo un producto digital lo siguiente describirle los beneficios para cierre esto qué significa a ver vamos a borrar esto ya para terminar escribes una T estas son las características o beneficios de acuerdo este es el método de pago ya le hemos mostrado los beneficios repasamos nuevamente los beneficios porque es importante que la gente le reiteres lo que la justificación de esa compra de acuerdo ahora los métodos de pago es importante que tu producto o servicio otorgue una garantía garantía de 7 días de 15 días si no importa tú debes saber qué tiempo de garantía tiene el prospecto si es un seguro de vida bueno si el seguro no cumple su expectativa o siente que ha tomado una mala decisión pues le podemos devolver el 100% de su dinero o puede cancelar el contrato y no hay ningún problema de acuerdo es importante porque eso otorga seguridad al cliente si recalcando nuevamente los beneficios entonces si es con respecto a un infoproducto mira caballero si usted no cumple o sea si este producto no cumple su expectativa en los siguientes 7 días se le puede devolver el 100% de su dinero así que no tiene nada que perder desde qué método de pago se le parece más como pagarlo en efectivo y ahí sigue los métodos de pago tarjeta de crédito si tarjeta de crédito pago en efectivo si por paypal si o doble tarjeta ya sea tarjeta de débito o crédito doble tarjeta de débito o crédito ahora hay otra opción que ha otorgado hotmark que me gusta bastante que es cómodas cuotas mensuales por ejemplo si no tienes el monto hoy pero este es el último recurso de acuerdo el último recurso prácticamente una vez que tú le muestras este paso si todavía no pasas acá acá vas a descubrir la objeción auténtico cuando te diga o te lance ciertas objeciones que quizás se desanime el prospecto quizás te diga sabe que yo tengo la autoridad de compra pero ahorita no cuento con el efectivo suficiente y entonces tú le pregunté cuenta con tarjeta de crédito pues claro si mira usted tiene una línea aprobada y positiva en su saldo verdad te va a decir pues si algo muy bien mira este producto este infoproducto tiene la posibilidad que usted reciba o que usted pueda pagar al mes un porcentaje mínimo para que los siguientes meses en los cuales usted establezca pueda terminar de pagar el curso con toda tranquilidad y no se preocupe si estos siete días sientes que no entonces cancelamos la suscripción y se devuelve el 100% y su tarjeta recibe un reembolso del monto que usted ha aprobado inicialmente entiende entonces esa manera del prospecto entonces puedo pagarlo mensual un monto mínimo pues claro que sí cuánto le gustaría pagarlo en dos cuotas tres cuotas cinco o doce cuotas pues ahí esperas a que el prospecto te diga la respuesta una vez que te diga la respuesta entonces pasas a elaborar el pedido o a cerrar de una vez perfecto entonces a seis cuotas y no esperas otra aprobación entonces de esa manera tú le dices te paso el link del checkout para que tú puedas hacer puedes llenar los datos de tu tarjeta ahora cuando el prospecto se siente inseguro pero de verdad la plataforma es segura tú tienes que estar consciente y saber que es seguro en el caso de los infoproductos digitales inclusive yo me atrevo a decirte y lo que yo he hecho y me ha funcionado mira si por a o b la transacción es fraudulenta yo asumo esa responsabilidad si yo te reembolso directamente porque le digo eso porque estoy seguro que hotmart es una plataforma segura no tienes nada que perder yo he comprado varios cursos digitales dentro de hotmart y de verdad no he tenido ningún problema con la transacción o con el envío de curso a través de mi correo entienden entonces esto es muy pero muy importante de acuerdo y de esa manera la gente pues se siente más segura toma la decisión de compra de acuerdo entonces espero que esta información te guste o te haya ayudado y te haya servido y si quieres apoyarme con un ricolino like puedes hacerlo debajo de este vídeo en suscribirte a mi canal de telegram donde estoy comentando y colgando más vídeos informativos sobre educación financiera y ventas y lo que es marketing digital así que gracias por tu tiempo y nos vemos pronto estos wall strong company tu espacio de educación financiera y ventas hasta luego